Música Buenas tardes y bienvenidos a las tardes con Mario Son las 7 y 57 de la tarde y tenemos con nosotros de invitado a Perico el de los Palotes Bueno señor Palotes, empecemos con la entrevista, pues se nos hace tarde Bueno señor Palotes, según fuentes cercanas Tenemos la información y la certeza de que está usted en el proyecto de crear un canal Yo tengo un canal Que sí, que sí, pero ¿a qué se te ve esta iniciativa? Bueno, principalmente el motivo de mi canal es para mostrar en mis inquietudes como artista contemporáneo Yo me gusta un poco la comedia, pero me considero poco comercial, claro Y bueno, en primicia para las tardes con Mario ¿Cuándo tiene usted pensado comenzar con su proyecto de cara al público? Sí, bueno, de hecho el viernes 19 estrenamos el canal con el último LeFou Ah sí, LeFou, estuvo con nosotros aquí en las tardes con Mario Ay calla, Mario soy yo, tengo un programa Tengo un canal Sí, tengo un programa Y cuál es el porqué de tu trabajo Para hacerme un chulo A mí me gustas tú, Mario Bueno, y hasta aquí la tarde con Mario Eh, mañana más y mejor Buenas tardes y bendiciones Buenas tardes y bendiciones